Es increíble, muy bien. Fue muy guapo. Aquí en L'Empordà siempre no falla nunca. Paisaje muy guapo en todo el recorrido también en esta zona de L'Empordà. L'Empordà no tiene nada en bajar a la Toscana. Ni en broma. Día rápido, duro. Al final, la Comorébe, pues bueno, sabemos que según el grupo que vayas te lo puedes tomar de diferente manera. Tienes acceso cercano a marcas también. Ves el producto, lo conoces más de cerca si te apetece. Nos picamos de una forma increíble, ¿eh? Si vas a Maldavid, ya sabes que ya, el primer grupo, tu casa fue el grupo. Yo creo que sea el rey, como dijo él. El ambiente que hay entre todos los participantes es un poco una fiesta. Muy deprisa por todos los caminos. Adrenalina, o sea, en ese sentido porque no llevas dorsal, pero si quieres te lo puedes plantear como que si llevases. Hemos disfrutado un montón. Un poco de grado de picante, que me gusta. Y grado de gironi. De ida anuela y de ida andogás. Ha sido súper bien. ¡Gracias! Lo siento. Lo siento. Es agradable conocer gente. Es muy social. Humano y comida. Eso es bueno. Bueno, sí, sí. Me encanta, sí. con mala... hay entonces mucha arena, mucha arena, pero todo muy bonito. Mola, mola mucho. Te encuentras con la gente que realmente compartes y es increíble. Como ahora vi, es un concepto único y está muy bien París. ¡Gracias!